Hola, hola, mis amigos, mis parceros, mis hermanos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, este en dos, este envío un fuerte abrazo, un cordial saludo, y toda la fuerza de mi cosmos, y un súper enorme agradecimiento a todos los miembros del canal, cuya Leonardo, Ruiz, Ruiz, Sebastián, Pintor, San Díaz, Armando, Víctor, Señorales, Helmut, Neidy, John, Marco, y Arturo Villegas, gracias por su apoyo, su compañía, si tú quieres, pinche al botón de unirte, ya tiene una membresía, bienvenidos a una nueva entrega del análisis de la actualización, lo bueno, lo malo y lo feo que nos ha traído la actualización de hoy con el qué es eso, y es un qué es eso enorme, no por la actualización, sino por lo que se nos llega, el ronrón, el rumor, la pista que despista que llega desde el lejano oriente, señores, ya por fin tenemos la primera pista que despista, que nos llega para poder marcar cuál será entonces la primera o la última unidad del 2024, que sería la unidad de diciembre, vamos a arrancar entonces primero con la pista que despista y luego pasamos al análisis de la actualización, señores, hace pocas horas nos salió esto, primera pista que despista, la vamos a revisar, la vamos a ver, la vamos a detallar, vamos a ver qué dicen en los foros chinos, que tengo un compendio de imágenes bajo una especulación responsable de la unidad que podría ser y pasamos al análisis de la actualización lo primero que tengo que decir, contar y comentar, es que es un ambiente totalmente gélido, es un ambiente totalmente helado, el cual pues lógicamente no sé si es por la temporada navideña o tiene que estar directamente relacionado al personaje, lo segundo que dicen los chinos y empiezan a hablar, empiezan a decir que podría ser punto número uno, que podría ser deje de acuario o podría ser el caballero marino, el caballero marino, dragón marino de los cambas como tal, eso es lo que dicen, la armadura de este brazo no tiene una flauta, el esceno es que haya visto antes a dragón marino y la ropa de escamas de dragón marino, ahora que unity ha aparecido, entonces la flauta, es decir sorrento, debería aparecer pronto, nos dicen que león saga, que podría ser también león saga, no sé qué carajo significa eso, vamos a revisar aquí, si dicen león saga, pues podría ser, podría ser, podría ser Regulus Dedeo, debido a que un, que es un campo nevado, estoy considerando que sea deje de acuario, pero esto no parece un guantelete de acuario, así que se siente como un, este es dragón marino como tal, estas son, aquí empiezan a colocar una serie de imágenes como tal, primero que todo, aquí tenemos una pista de un usuario que hizo el análisis de esto y nos dice que podría ser entonces este, este personaje, ya sea el de Hegel de acuario, de los camas como tal, entonces, bueno, esperemos a ver si es o no es, otros, otros personajes, otros personajes, dicen que podría ser este, Misterio de acuario, entonces queremos dos caballeros de acuario, Hegel, Misterio, o que podría ser este que ven aquí, que es el dragón marino de los campas, ya realizando el análisis, realizando las pistas, te voy a mostrar lo que yo tengo, que he detallado, he detallado primero que todos nos subimos para aquí un segundito, y activamos estos, que según la pista esta, que he detallado, primero, primero, podría ser, podría ser, la pista número uno, dice, que dice el texto, lo ves, mi grandeza, no hagas lo que quieras, la muerte y el poder, son los que gobiernan este mundo, entonces, la evidencia física número uno, uno, la armadura, el muslo, es de doble cap, y la evidencia número dos, las protuberancias, que tiene en el brazo, esta pista, apunta directamente, directamente, a este personaje que ves aquí, que sería, el caballero, el dragón marino, aquí la colocamos en full HD, para que la vean, aquí enfrentándose contra el caballero acuario, el caballero dragón marino, y como pueden ver, en la parte derecha, el brazo derecho, ahí tienen una protuberancia, que se parece mucho, a dragón marino, entonces, que es lo que yo hice, yo agarré, saqué este extracto que ven aquí, para colocarlo acá, para colocarlo acá, no sé si sea, o no sea, ese personaje como tal, y aquí, como pueden ver, pues hago un paréntesis, un paralelo, entre la pista, y la imagen de, el manga de los canvas, yo creo que, bueno, tienen muchas características, primero, el tema de la capa, en la parte del fondo, luego, el brazo, ese brazo con escama, en la parte de la imagen colorida, hacia abajo, en la otra hacia un lado, entonces, realmente, tres posibilidades, como tal, desde el acuario, mi misterio de acuario, y el más fuerte, lógicamente, el dragón marino, de los canvas, aunque yo, como especulación responsable, aún espero que sea Red Group de Leo, pero, pero ya prácticamente, no lo es, ahora sí, nos vamos, entonces, al análisis de la actualización, a ver qué es lo que tenemos, cómo son las cosas, y qué es esta actualización, qué es lo que tienes que tener, primero que todo, te recuerdo que, el libro de potencia de luna de barro, vamos a ver con quién viene, esa, esa, la renacida, quién es, la etapa 53, medalla de caballero, lógicamente, con la skin de Asmita de Virgo, y aquí, para recoger los regalos de Milo de Scorpio, bueno, lo primero, medalla de caballero, lo más importante, señores, esta medalla de caballero, será aquí, la skin de Diácono Silencioso, así que, sí, puedes comprar la que es la mejor, la mejor de todas las inversiones que puedes hacer, porque te dan gemas, diamantes, fragmentos, y aparte de eso, es una skin que te potencia el pabellón de aspectos, vamos entonces a los eventos, continuamos con el gato la fortuna, los que no lo hayan hecho, por favor, traten de hacerlo, y en pequeña tienda, tenemos, ojo con esto, camus de acuario, por 600 cupones, en fiesta del castillo que tenemos, Bonto y Tría, súper esteroide, para tu cuenta, el eventico que ya se quedó fijo prácticamente, traten de hacerlo siempre, ya lo hemos dicho, muchas veces, tardan retoque de tambores, y es la renacida de Oneiros, como se los dije, señores, renacida de Oneiros, por favor, todos a tratar de sacarla, y lo más importante, por dos razones, primero, que podemos completar, los que no tenemos a la renacida, o los que no la tienen, sacarla, y tercero, y segundo, que si ya la tienen, o no la quieren, pues simplemente van al intercambio, y cambian las gemas por melocotones, eso es lo más importante, para los que me pregunten, cuáles son los melocotones, son las piedras omniscientes, con estas piedras, haces el evento del libro Unipotencia del lunes de barro, bendición de escorpio, ya lo hicimos, regalo de inicio de sesión de siete días, regalito, que es lo que trae, y al final del séptimo día, nos traen el escudo de Gairos, como tal, de Jaume de Nefistopeles, aquí está, aquí el escudo, así que está chévere, un evento, bueno, que saca de contexto lo de siempre, que saca de contexto lo de siempre, también recarga para obtener el volumen de Jaume, les recuerdo que el parcerito Jaume de Nefistopeles es el banner oficial, aquí simplemente vale la pena por las piedrecitas, y lógicamente, ese volumen de habilidad vale mucho, sorteo diario de la suerte, conquistar de Sagitario Corazones, como siempre, intercambio por tiempo limitado, aquí sí señores, mucho cuidadito con esto, nosotros estamos haciendo el tema de las gemas, pero como tenemos los melocotones, es obligatorio que ustedes hagan esto, es obligatorio que compren los melocotones, me parece que es prácticamente necesario, me quedé con 951 gemas, ya casi llegando a las mil, por la estrategia que estamos haciendo, en torno al no armado, no all-in de personajes, pero sí sacarlos pidiéndolos como tal, reembolso de medalla, los que vayan por la medalla, invocación de temática, 40 días señores, o el all-in, ya saben, el pity asegurado es de 490, lanzas 550, pero realmente te gastas 490 gemas, gastos totales, eco de ruinas épicas, y para de contar, vamos a revisar entonces, en la tienda que tenemos, en la tienda que tenemos, los paqueticos, lógicamente, este paquete es prácticamente necesario, pero esta vez me voy a ir por el paquético del libro, porque, una estrategia que tengo, que luego les cuento, y miren, nada más y nada menos que un volumen de habilidad de Saga Sapuri, esta es una inversión muy buena para los que quieren tener un Saga Sapuri maxiado, así que no lo dejen pasar, y que otra cosita tenemos más interesante, bueno, para mí, lo más interesante es lo de Saga, ah, lógicamente, los que se van, los que vayan a ir por, los que vayan a ir, ¿por quién? por, por la, por la renacida de Oneiros, tienen que hacer el intercambio, no me acuerdo dónde está el intercambio esa, a ver, se me perdió, me parece que es este, no, bueno, busquen ahí, el intercambio de los 60, de los 60 y 120 cupones, es este, 120 cupones por una piedra onisciente y 240 por otro, yo creo que es obligatorio comprar este, estos compositos es obligatorio tenerlo sí o sí, y esa forma, pues, asegurarse de la renacida de una forma más rápida, señores, yo creo que ha sido todo, también reclamamos aquí los 400 diamantes, espero que no se me haya olvidado nada, si se me olvidó algo, pues, me disculpan, pero, lo más importante, lo más importante, la pista que despista, esa pista que nos está mostrando un personaje, que podría ser Legge de Acuario, podría ser Mystery de Acuario, o podría ser el más fuerte de todos, que sería, eh, dragón marino de los cambas, y, lógicamente, yo no descarto Regulus de Leo, pero, es un escenario totalmente gélido, es un escenario en el que tenemos total, pero totalmente, totalmente, el tema del frío navideño como tal, y, ahí, te las vuelvo a dejar para terminar, así que, sin más, me despido de todos, diciéndoles, gracias totales, sean felices Galva, les dice ahí, hasta la próxima, dime tú, cuál crees que sea, chau, chau.